7 y 28 de la mañana y este que está acá se va Sí señores, voy de salida, voy a la finca sin pirito Pirito le toca trabajar lamentablemente Y normalmente él no puede pedir los sábados Los sábados, o sea los fines de semana, viernes y sábado Son días sagrados para el trabajo Por eso no puede venir, pero hoy es el cumpleaños de mi suegro Voy para allá porque a la misma vez voy a ir con ellos a visitar a la hermana de Peter Porque ella también cumpleaños, no hoy, ella cumple el año la próxima semana, el 23 Así que, ay, yo no me traje una liga por si me da calor Así que bueno, voy para allá, para la finca Ella vive en Fort Myers, ya saben ustedes cuando pasó lo del huracán Que pasó y pegó por allá y fue un desastre Y bueno, vamos para allá de ida y de regreso O sea, no es que nos vamos a quedar ni nada por el estilo Pero no sé a qué hora vayamos a llegar, entonces puede que me quede en la finca Y me regrese ya mañana, domingo Pues vamos a ver qué pasa Aquí me hice mi cafecito, no me dio tiempo ni de comer Si hubiese querido comer, me hubiese parado más temprano todavía Pero chicos, me voy a parar ahorita en CDS A comprar unos gift cards de Amazon para regalárselo a la hermana Y aprovechar y dárselo hoy Miren qué bonito se ve el cielo Pero voy a echar gasolina primero porque no voy a llegar Chicos, van a creer que se me olvidó mi monedero Se me olvidó totalmente Pero menos mal que, bueno, hay Apple Pay Pero la gasolinera no, este no acepta Y tengo una tarjeta metida aquí en mi llavero del carro Y si me preguntan mi licencia, siempre está en este llavero Menos mal tengo la licencia y tenía una tarjeta ahí Ya me dice que yo no necesito mi wallet Pero sí lo necesito, porque tenía que echar gas Porque si no, no llegaba Y pues tengo que pararme Bueno, en CDS no me importa tampoco porque hay Apple Pay Pero, oh my goodness Casi que me iba a devolver Pero bueno, estoy echando ya gas Y me paro aquí rapidito Porque es en la, o sea, en la vía, el CVS Creo que sí es en la vía No es en la vía, ay Dios Dios mío chicos No es en la vía porque es del otro lado creo Ay ya, ok, ya se paró Déjenme, voy y quito esto rapidito chicos Porque se me hace tarde Me paré un CVS chicos Más cerca de aquí de la finca Porque el CVS no estaba abierto Así que vamos a ir a buscar los gift cards Que quiero para mi cuñada Peter le va a dar el de él también Así que aprovechar a comprar los dos Miren aquí tienen todos los gift cards Y aquí están los de Amazon Vamos a darle 50 y 50 Ah miren aquí tienen las bolsitas Si no le compro unas bolsitas y lo meto ahí Uno para Peter y uno para mí Yo quiero ver si venden esas cajitas Donde uno las puede poner Bueno déjenme buscar chicos Porque tengo que apurarme Porque tengo que llegar Con tiempo allá a la finca Vamos a comprar algo para desayunar Mi suegro va a poner gas Porque para Four Meyers son dos horas y piquito Entonces vamos a desayunar Miren chicos, venden tamales aquí Wow Vamos a ver qué vamos a comer Yo creo que me voy a comer uno de estos Miren tienen pizza Y aquí tienen sándwiches Mi suegro se va a comer este Ahí lo tiene Yami Y yo me voy a comer Uno de estos pastelitos Hoy vamos a comer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos hacia allá. Este carro. Necesita una buena lavada chicos. Y nuevamente limpiar todo esto porque miren cómo está todo empolvado. Ok, vamos. Ok, aquí estamos. Sí, ya limpiamos. Sí, ya limpiaron todo el escombro y lo tiraron en el dumpster, pero miren lo que pasó. Ya a mí sí nos había dicho, ¿tú crees que no se vayan a molestar porque tiremos el jacuzzi ahí? Y sí, literalmente se molestaron. Y sí, literalmente se molestaron. Lo sacaron y pues sí llenaron todo esto, miren. Por eso yo creo que lo tuvieron que sacar. Así que vamos a tener que buscar la manera de llevarnos esto. Y muchas cosas que están por allá, tenemos que buscar la manera. Todo eso que está allá. Menos la moto cuatro ruedas porque ese Peter me lo va a arreglar. Ay, pero hay un montón de basura que se está volando por todos lados de la casa. Miren. Es que ya miren, limpiaron todo esto. Porque según ellos nos van a poner grama, pasto, no sé cómo lo llamen, nosotros les decimos grama, en todo el alrededor de la casa. Entonces, pues tienen que limpiar acá. Y dejaron eso, pues eso es sobra, ellos se lo llevan. Todo esto. Miren como abriéndolo en las ventanas a las personas. Y lo hicieron porque así de esa manera, ¿se acuerdan que les dije? Ay, se llegaron a la puerta. Ya, se llegaron a la puerta. Abriéndolo en la ventana porque así de esa manera puede circular el aire. Recuerden que les dije que cuando esto estaba abajo, hacía calor. Pero déjenme cerrarlo por ahora. Oh, miren, ya hicieron la electricidad. Ya lo hicieron acá, ¿ven? Para el... La isla. Déjenme ver qué fue lo que dijo Peter. Oh no, de resto todo está bien aquí. Ah, esto lo pusieron nuevo, creo. No me acuerdo. Ok, todo está bien. Les digo que no hay nada nuevo en la casa. Pero sí hicieron eso de la electricidad de la isla. Ok. ¿Qué más? Creo que ese tubo lo pusieron. Ese no estaba ahí. Ese tubo. Lo pusieron. Aquí atrás limpiaron. Un poquito. No, creo que está igual. Alright. Ok, nos vamos entonces. Quería ver cómo se veía. Pero sí se abran la puerta. De ahí. Y todavía no ha llegado la de aquí atrás. Ok. Le voy a decir a Peter de esto. Miren. Allá va mi suegro. A buscar... Pasto. Para darle a las vacas. Pero ya me voy. Voy a tomar una fotito para mostrarle a Peter de la casa. Y ya me voy. Bueno, ya me voy para la casa, chicos. Yo me voy a pasar a despedir de ustedes. No quería dejar el vlog así. En medio les mostré un poquitico de lo que hicimos el día de ayer. Pero nada. Ya me voy a pasar a despedir de ustedes. Hoy, domingo. Les quería mostrar la casa. Pero ya me voy para la casa. Así que. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme un día más. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos comentarios. Por el apoyo. Por todo el cariño que nos dan. La verdad. Se los agradecemos muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. 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 Bye.